Número 49, en el nombre del Frey Emanuel Acevedo. ¡Duro, hijo! ¡Duro, duro, duro! ¡Pasa, pasa! ¡Cójalo, cójalo! 186, Manga, experto, 12 años. A ver, Rizalda, Santiago González, 591. En la segunda posición aparece... ¡Duro, hijo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Pero de él! ¡Cójalo, cójalo! El deportista Samuel Sánchez de Antioquia, 11 años, experto de la 187. ¡Cójalo, hija! ¡Cójalo! ¡Usted escapa! Juan José Rodríguez, el número 672, el que viene en la primera... ¡Duro, hijo! ¡Cójalo, cójalo! ¡Pedalala, pedalala! Vamos a ver el corredor número 38. Aparece el corredor suleta. ¡Ya! ¡Ay, pasada!